Juan le dijo, Maestro, había uno que sacaba demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. No se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Si no está contra nosotros, por nosotros está.